Cofradía merece ser escuchada. Es una zona más olvidada por el alcalde y su corporación municipal. Sabemos que tus problemas son la dificultad del acceso, la falta de un centro de salud y la falta de un sistema digno de aguas negras y potables. Por eso te proponemos abrir una oficina municipal con un alcalde auxiliar de cofradía que priorice tus calles, tu salud y tus servicios básicos. Porque juntos sí podemos cofradía. Porque juntos sí podemos campedranos.